Darío, ¿cómo se explica esta eliminación después de tanta ilusión por todo el mundo huracán? También en lo personal, imagino, por dirigir esta semifinal. Sí, bueno, jugaron mejor que nosotros, estuvimos muy ansiosos, inclusive después de ir en ganancia. No interpretamos bien el juego en una cancha que era muy dificultosa en cuanto a salir jugando y hacer asociaciones, y bueno, tuvimos pérdidas ahí que nos costaron lo que nos costaron. Pero, nada, sin sabor. ¿Tuvo más capacidad de reacción Central Córdoba que ustedes, digo, ante el impacto de los goles? Yo creo que los goles de ellos vienen por errores nuestros, bien nítidos, bien claros. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Nuestros jugadores nos están llevando, nos han llevado a esta situación muy grande, muy buena. Y bueno, hoy es una frustración por no poder haber podido pasar a la final, pero bueno, hay que aceptar. Te fuiste expulsado, que no es habitual en vos, muy enojado con el trámite del partido, con Truco. ¿Tenía que ver también con la demora o alguna polémica en particular? Fue muy claro el arbitraje, muy claro y muy notorio. Y no hablo de jugadas cruciales. Te lo voy a poner en una situación, por ejemplo, una pelota que teníamos nosotros, le pega creo que al árbitro, no sé qué, y tenemos que salir para nosotros, salió para ellos. O sea, y estaba al borde del área. O sea, si vos me decís, vos pensás mal del árbitro, no, 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 no. Pero en cuanto a la conducción, en su tiempo fue muy notorio, pero muy, muy demasiado notorio, desde un punto de vista del cual yo no comparto para nada. Mirá que no soy de hablar de los árbitros, de verdad, porque... Y tampoco me escudo en eso de que nosotros no jugamos bien, ¿eh? Absolutamente. Pero, nada, 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 no, no, no. No lo puedo explicar en palabras sin ser directo. Entonces, prefiero decir que para mí fue una actuación muy notoria, muy notoria. Y lo último, pensando en lo que se viene, porque ya la continuidad no da tiempo a lamento. No sé si transmitiste algún mensaje al vestuario, si se espera mañana. ¿Cómo se hace en medio de este dolor para pensar en lo que tiene que ver con la liga, que también es el gran objetivo, el gran sueño que tiene Huracán por delante? Bueno, eso es el desafío que tenemos. Salir de la tristeza, de la desazón, y ponernos ya rápido a jugar en nuestra mente, en nuestro entrenamiento, el partido que viene. Bueno, nada, son situaciones bastante difíciles, pero bueno, la vida nos pone eso y tenemos que afrontarla. La idea es pelear hasta el final. Ah, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que hay algo que a veces se motoriza al revés, ¿no? Porque si vos vas logrando escalar en los campeonatos, estás a la expectativa y demás, te va generando una sensación de posibilidades, una sensación de crecimiento y demás. Pero este equipo, tanto en uno como en otro torneo, los lidera desde que empezaron. Entonces, es como que genera algo que es un abismo, una desazón profunda cuando no se logra. Bueno, ahí yo como conductor tengo que tener en claro para lo que vine y eso no quiere decir que el sueño no lo tenía, ¿no? Pero para valorizar a lo que hacen estos chicos, estos jugadores que hace 6 meses estaban peleando el descenso prácticamente y ahora están, bueno, estaban en esta instancia muy buena, muy nítida y después está la otra, la del campeonato de AFA. Así que valorizar eso, valorizar eso. No es lo mismo venir de abajo a sostener, en este caso, las puntuaciones y las tablas, bien altas, bien arriba, cuando te ocurre este tipo de derrotas. Pero creo que hay que ir al foco. Hicimos las cosas bien hasta el gol y después el rival jugó mejor que nosotros en el primer tiempo y el segundo tiempo fue... discreto para ambos, ellos conservando un resultado y nosotros sin poder tener prácticamente situación de gol.